El final se acerca ya, lo esperaré serenamente Ya pensé que he sido así, te lo diré sinceramente Vivir la inmensa sin conocer jamás frontera Uque sin descanso a mi manera Jamás viví un amor que para mí fuera importante Corté solo la luz Y lo mejor de cada instante Viajé y disfruté No te conoces sin más que otro cualquiera Y así logré vivir a mi manera Tal vez lloré Tal vez rejí Tal vez cané Tal vez perdí Ahora sí Y si lloré También puedo seguir Hasta el final A mi manera Quizá También lloré Cuando yo más me divertí Quizá Yo desprecié Aquello que no No comprendía Hoy sé Qué firme fui Y qué afronté Ser como era Si pién Todo eso Fue a mi manera Porque sabrás Que un hombre al fin Conocerás Por su vivir No hay por qué hablar Ni qué decir Ni recordar Ni que fingir Puedo seguir Hasta el final A mi manera No hay por qué hablar ¡Bravo! ¡Candador!